Me parece tremendo que eso acontezca en grandes ciudades. Se sabe que en el país, en muchas regiones del país, hay amenazas, miedo, susto, etc. Pero en una ciudad como Bogotá, en una universidad como la pedagógica o como Cuercia, se sabe que hay peleas entre grupitos, grupos, grupos académicos, grupos políticos, pero es fundamental que se mantenga la posibilidad del debate democrático, opiniones contrapuestas sin nada de amenaza. Me parece muy problemático para una sociedad que espera una vez llegar a cierto tipo de paz. Es peligroso por otra razón, es que precisamente yo veo hasta qué punto, en caso de que se dé un acuerdo político un día, lo que todavía no ha acontecido, se adivina que hay toda una dosis de violencia en esta sociedad que va a durar mucho tiempo. Lo peor de este conflicto es que no es un conflicto solo con dos polos opuestos bien definidos desde el punto de vista político. En muchos casos, en primer lugar, la población no tiene la posibilidad de escoger. Tiene que obedecer, que plegarse a quien tiene el control local. Y ya hay muchos casos de degradación del conflicto y así que las fronteras se van desdibujando. Los desafíos del gobierno son muy grandes, para el gobierno son muy grandes. Pero una vez más, yo creo que el papel de los intelectuales en la coyuntura actual es fundamental. Y entonces, aceptar que haya cualquier amenaza contra uno de nosotros es gravísimo.